El viernes 5 de junio amanecí con la noticia de que el señor Román Cifuentes, presidente estatal del PAN en Guanajuato, me había llamado a mí Patiño de Mala Comedia. No es inédito, este hombre me ha llamado así antes, hace unos meses también lo hizo. Utilizó la misma palabra Patiño. Un momento de respuesta en el cual ponen a la senadora Antares, con toda la pena del mundo le digo qué mal papel hace con la Patiño de una mala broma política, ¿no? Yo creo que la mandan a defender esto sin argumentos, yo creo que la mandan hasta a defender esto hasta contra su voluntad y no nos extraña porque en Morena todas las militantes parecen de violencia política por lo visto. Es evidente que para el señor Cifuentes no es posible, no es concebible que una mujer sea autónoma, autodeterminada, que piense por sí misma, que no sea enviada por un hombre, por supuesto. Este tipo de violencia política hacia las mujeres ha sido la constante. En Guanajuato se caracterizan por eso. El mismo señor Cifuentes diseñó una estrategia de medios para el PAN en el Estado a través de sus llamados influencers, a los que ha formado y anunció con bombo y platillos. Algunos de sus influencers, como puedes ver en esta imagen, se dedican a denostar a través de páginas falsas, a través de trolls, de personas a las que contratan para estar denostando. La agresión que yo sufrí de parte del señor Cifuentes tiene que ver con que el miércoles pasado, en mi atribución como senadora, presenté ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, a actuar con austeridad y además a que rinda cuentas respecto a los 5.350 millones de pesos que pidió prestados en enero y además para exhortarla a que no siga pidiendo más préstamos porque ya anunció otro préstamo de 5.000 millones de pesos para enero próximo, es decir, en menos de un año, más de 10.000 millones. Esto desató la furia de las altas esferas panistas, por supuesto, pero en lugar de combatir con ideas, refutando esto o haciendo mejores gobiernos, deciden atacar a las mujeres a través de este tipo de cosas, como patiño, y además lanzan a todos sus trolls a denostarme por mi físico. Como puedes ver en estas imágenes, son ataques sistemáticos en las publicaciones que más les duelen a ellos, lo hacen siempre físicamente. Esta persona es incapaz de argumentar. No esgrimió un solo argumento en contra de mi postura de que el gobernador transparente los recursos. No dijo nada respecto a lo que las y los guanajuatenses opinamos respecto a las actividades del gobernador en este sentido. Tampoco ha opinado respecto a lo que los y las guanajuatenses pensamos respecto a la poca austeridad con la que el gobierno del estado se conduce. Siempre responden con esta agresión hacia las mujeres. A las mujeres nos ofenden, ya sea por gordas, por tamaleras, porque tenemos que ir a lavar a nuestra casa. Si están arregladas y guapas, también por eso las agreden. Es una historia cotidiana en Guanajuato. Hay personas, por ejemplo, como este influencer que ellos formaron y al que le pagan por tener diversas páginas falsas. Este influencer, por ejemplo, a mí me agredió a través de mi hermana cuando yo presenté una queja respecto al parque Los Cárcamos. Las agresiones de los trolls que el pan orquesta lo hacen a veces desde el propio gobierno del estado, desde sus estructuras. Empleados, empleadas del gobierno del estado agreden a la oposición. No toleran el pensamiento diferente y no toleran, por supuesto, que una mujer pueda autodeterminarse y poder tener una opinión propia. Han violentado, por supuesto, en primer lugar, a las panistas. Pero, por supuesto, ahora no toleran que de Morena haya una mujer que les presente oposición a sus ideas. No son demócratas. No son gentes que estén acostumbrados a debatir con ideas. Siempre lo harán con la denostación. Bueno, este influencer, que se llama Otoniel Rivera, lanzó a las redes sociales hace un tiempo un video en el que ofendía gravemente a mi hermana cuando yo me manifesté en contra de lo que estaban haciendo con el parque Los Cárcamos en León. Resulta que él incluso estuvo preso por un día en México, en la Fiscalía Especializada para Delitos contra las Mujeres, ante la denuncia que mi hermana presentó, y él estaba confeso. Ella le otorgó el perdón, pero estaba confeso de que él fue el que subió ese video de agresión sexual hacia mi hermana por una cuestión que yo hice en atribución de mis funciones. Entonces, ellos siempre responden así. Sin embargo, hemos ido avanzando. Las mujeres tenemos años de lucha en contra de todas las formas de violencia, pero en particular este año, desde el Congreso de la Unión, promovimos y votamos y aprobamos una reforma importante a diferentes leyes para tipificar el delito de violencia política por razón de género. Recientemente, el día 29 del mes pasado, en Guanajuato, se publicó ya en el periódico oficial lo que se aprobó también en el Congreso del Estado. Es importante decir a las mujeres que todas tenemos derecho a una vida libre de violencia, que si bien podemos estar argumentándonos por posiciones políticas encontradas, no tiene ningún derecho a ofendernos por ser diferentes, por ser mujeres o por nuestro físico. Por eso, anuncio desde ya que presentaré una denuncia contra el señor Román Cifuentes para que aprenda a debatir mejor y que deje de ofender a las mujeres por razón de género.